Ya comienza Somos Inta San Juan por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Somos Inta San Juan, una vez más aquí en la pantalla de Sama TV. Bienvenidos, mi nombre es Juliana Cortés y como siempre vamos a estar repasando las actividades de nuestra estación experimental agropecuaria San Juan del Inta. Yo estoy aquí en representación del equipo de comunicación que ha preparado muchas novedades para todos ustedes. Vamos a recorrer la localidad de San Martín y vamos a repasar las tareas que se han estado realizando con el Consejo Local Asesor y de qué manera nuestros investigadores y extensionistas están al servicio del productor. Pero también nos vamos a ir hasta la localidad de Sonda porque las especialistas que están brindando algunas charlas sobre seguridad alimentaria nos van a comentar este detalle de trabajo en comunidad. Agradecer a toda la producción de Sama TV por hacer posible nuestro espacio y a nuestras amigas de ETAM que han preparado mi outfit del día. Recordarte que te puedes contactar con nosotros a través de Inta San Juan en Facebook, así como en Instagram para acceder a todas las novedades. De esta manera comienza entonces. Somos Inta San Juan. ¡Suscríbete al canal! Tenemos invitadas de lujo en la jornada de hoy. Hemos estado celebrando esta semana el Día de la Enseñanza Agropecuaria y por supuesto el Día del Ingeniero y de la Ingeniera Agrónoma. Por eso vamos a dialogar con los protagonistas y de esta manera recorrer un poco también lo que es la Agencia de Extensión Rural de San Martín. Hoy nos visita la Ingeniera Leticia Morales. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Leti? Buenas tardes, Juliana. Muy bien. Un gusto estar acá. Qué lindo poder reencontrarnos no solo para celebrar este pasado 6 de agosto en donde hemos estado dialogando un poco sobre lo que son las actividades del sector agropecuario, sino también para contar las tareas que se vienen realizando cotidianamente en la agencia y en este sentido queremos repasar estas capacitaciones que se brindaron al Consejo y conocer cuáles son los avances que han surgido a partir de estas charlas. Bien, sí, el Consejo estuvo realizándose capacitaciones sobre todo en herramientas de gestión para consejeros y consejeras. Se llevó adelante todo el proceso de capacitación a cargo del doctor Jesús Hernández de la Estación Experimental y la verdad que fue muy bien recibido por el Consejo porque era una pregunta que generalmente iba sucediendo, digamos, se iba generando en el Consejo, es decir, qué son los consejos, para qué sirven, cuál es el rol que tienen como consejeros y esa capacitación fue muy fructífera. Se realizó en dos etapas. Bueno, la primera etapa fue un tema más de desarrollo, que es la institución, que es el INTA, cuáles son el rol de los consejeros y después se trabajó en una segunda etapa el reglamento, el consejo, el cual tiene diferentes ítems, 12 puntos y se estuvieron analizando en conjunto con los consejeros y consejeras para que tuvieran el aval de ellos. En eso también fue todo un proceso donde cada uno pudo reflexionar de su función, de su rol y la importancia para nosotros como institución de que ellos puedan estar sentados en esa mesa, en ese espacio, de que nos puedan ir colaborando en el sentido de las planificaciones que nosotros realizamos en la agencia a través del POA, que es nuestra planificación anual, y de que sean parte de esa planificación. Entonces ha sido una jornada muy interesante, muy fructífera y actualmente estamos llevando adelante ese proceso con las nuevas autoridades. Hace muy poquito que asumieron las nuevas autoridades, ¿no? Sí, las nuevas autoridades asumieron en diciembre del 2023, sí que este año es todo nuevo para ellos, pero están cumpliendo el rol de manera excelente con un objetivo claro de guiar a la agencia en cada una de sus actividades y colaborar en estos temas de importancia, tanto sea de capacitaciones, de convenios o de desarrollo de cada uno de los proyectos. Y en este punto me quiero detener porque los consejeros, nosotros tenemos cuatro, sí, tenemos dos representantes en el Consejo de la Estación Experimental, que hacen referencia, o sea, enfocan las temáticas de agricultura familiar, son representantes de ese sector. Y el otro titular y suplente son de horticultura, sí, más bien de la Cámara de Turismo y cooperativas, son representantes también de ese sector. Después, en la mesa del Consejo de la Agencia, nuestra presidenta trabaja y está en el sector hortícola y olivícola y también vitícola, que es una producción fuerte en nuestro sector. Y el vicepresidente hace referencia a los grupos de cambio rural y también enmarcados en el sector hortícola. Entonces, están representadas todas las producciones que nosotros trabajamos en nuestro sector. Y eso es importantísimo. No solamente en San Martín, ¿no? Porque vale también recordar que la agencia tiene competencia en departamentos como Angaco, como Albardón, otras localidades que quizás están un poquito más alejadas de donde está la agencia, pero que también tienen su representación. Sí, también tienen su representación. Hay referentes de grupos de trabajo en cada uno de esos departamentos, no solo productores y representantes de grupos, sino de municipios. Cada uno de los municipios está representado y presente en este espacio y también productores que son individuales. Nuestro consejo es un consejo que es abierto y dinámico. Por lo tanto, cuando se van generando nuevos proyectos, los representantes de esos grupos o proyectos pueden participar en este consejo. El otro día nos mencionabas que la agencia y cada uno de los miembros siempre está al servicio del productor y queremos saber de qué manera y con qué acciones están al servicio del productor. Bien, sí, estamos en ese punto, sobre todo en la búsqueda de proyectos, en la búsqueda de poder armar nuevas ideas y llevar adelante en el territorio y de traer hacia los consejos las necesidades del sector. Yo creo que ese es un punto importante que nosotros siempre rescatamos de nuestros representantes en el consejo porque están atentos a estas necesidades, a las demandas, a cómo podemos llevarlas adelante, no solo de cuestiones productivas, sino de procesos y también de convenios, que esto es lo último que hemos realizado en el trimestre pasado. Hemos llevado adelante convenios con el municipio de Angaco, que era una demanda que estaba presente y se venía, digamos, trabajando hace tiempo y por suerte pudimos llevarlo adelante, se pudo firmar el convenio y se va a trabajar sobre un componente de capacitación, un componente fuerte de capacitación que ellos están solicitando y me parece espectacular porque capacitar al sector en temas del proceso productivo y para que ellos tengan una herramienta después de poder insertarse en el sector laboral, está buenísimo, ¿sí? Y nosotros como agencia poder colaborar en ese sentido con nuestras capacidades técnicas y con las capacidades técnicas de toda la institución es lo que fortalece a este convenio. Capacitaciones, charlas y talleres que muy pronto se van a anunciar. Sí, nosotros vamos a trabajar en réplicas, digamos, réplicas de buenas prácticas agrícolas. Este es un tema también que se ha trabajado en el Consejo y que se considera importante por el hecho de que estas normativas son obligatorias, a partir del 2020, 2021 y sobre todo en el sector hortícola. Si bien nosotros lo vamos a trabajar en las otras áreas también, que también es obligatorio, pero surgió siendo la obligatoriedad, digamos, en el sector hortícola. Entonces, en esto, en mi caso, soy formador de formadores avalada por el SENASA y, digamos, IBPA y podemos formar profesionales que en este sentido puedan llevar adelante la implementación de las normas en cada estación, espacio productivo o establecimiento productivo, ¿sí? Entonces, esta réplica oficial la hemos solicitado, la idea es darla a mediados de agosto o fines de agosto y es importante porque puede abarcar distintas temáticas o los siete puntos que abarcan estas normativas y que se tienen que llevar adelante en el sector. Leticia, felicitarlos por todo el trabajo que realizan cotidianamente allí y sobre todo por haber venido hasta acá a contarnos este detalle para compartirlos con nuestros amigos y amigas que están del otro lado de la pantalla. Entonces, seguramente vamos después, a través de las redes, a confirmar la fecha y los horarios de cada una de estas réplicas de las charlas y de los talleres. Sí, así va a ser. Vamos a estar comunicando, bueno, los flyers en la web institucional, en Facebook del INTA. Y, bueno, ellos ya saben también, pueden acercarse a la agencia. Cualquier duda, cualquier consulta, nosotros estamos a disposición. Que tengas una hermosa jornada. Gracias, igualmente. Te invitamos a que te quedes con nosotros porque en instantes también van a venir a visitarnos desde la Agencia de Extensión Rural Depósito para contarnos todos los detalles de estas charlas y talleres en relación a la seguridad alimentaria. No te vayas. Universidad Nacional de San Juan, pública y gratuita, de excelencia académica, formando ciudadanos responsables, abierta a las problemáticas regionales. Universidad Nacional de San Juan, desde la cultura, el arte, la educación, la ciencia, la tecnología. 50 años formando parte y comprometida con San Juan. Una asistencia, un servicio permanente que hacemos. Tanto administrativamente, tenemos un servicio para con los docentes, para con los alumnos, para con nuestros propios compañeros, porque nos asistimos mutuamente. Cada uno de nosotros somos un eslabón. Tratamos de atender a la persona y ver de qué manera solucionarle el problema. Porque muchas veces, el irnos a nuestra casa, sin a lo mejor, con esa cuestión de que no pudimos ver cómo encarar una situación, yo por lo menos me quedo todo el día, hasta el otro día, y ver de qué manera buscarle la solución. Siempre hay algo que no es cotidiano para nosotros. Y eso nos hace aprender cómo buscar la solución. Todavía estás ahí. Una propuesta informativa con una mirada joven y entretenida. De lunes a viernes, de 11 a 12 horas, en vivo, por la pantalla de Sama, y ahora también por YouTube Streaming. Con la conducción de Jere, Guada y Lugi. La ESI es mi derecho. En nuestro país, niños, niñas y adolescentes tienen derecho a aprender ESI en las escuelas. Esto gracias a la Ley 26.150, la cual establece su enseñanza obligatoria en todos los niveles y modalidades, ya sean escuelas de gestión privada o estatal. La ESI, además, ayuda a fomentar la madurez y los sentimientos positivos de cada persona, lo cual le permite generar mejores relaciones y a detectar malos tratos. ¿Sabías que siendo adolescente tenés acceso a métodos anticonceptivos e información para la prevención de enfermedades de transmisión sexual? Existe la anticoncepción de emergencia para casos donde se rompe el preservativo, donde no se usaron métodos anticonceptivos o en caso de violación. Este método de prevención se encuentra de modo gratuito en todos los hospitales y centros de salud públicos. Ante cualquier duda, contás con los siguientes espacios. Oficina por la Igualdad de Género contra las Violencias y la Discriminación de la UNSJ. Consultorio de Diversidad y Salud Sexual San Juan. La quinoa es considerada un superalimento porque contiene un alto contenido de proteínas similares a los alimentos de origen cárnico y además contiene todos los aminoácidos esenciales. ¿Qué son los aminoácidos esenciales? Son los aminoácidos que no podemos sintetizar y debemos incorporar a través de la dieta. Seguimos viendo Somos Inta San Juan por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Seguimos en vivo aquí en Sama TV. Esto es Somos Inta San Juan. Y en este momento vamos a trasladarnos a lo que respecta al área de alimentación. Porque ha venido a visitarnos la licenciada Laura Notario. Ella es miembro de la Agencia de Extensión Rural allí en la localidad Depósito. Y junto a su equipo de trabajo, a sus compañeros, a la comunidad y a los productores, están trabajando diferentes estrategias que respectan a la educación alimentaria y a la promoción de lo que es la seguridad alimentaria. Por eso la vamos a saludar para que nos cuente sobre todas estas acciones. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Qué placer poder saludarte y en esta ocasión para contarle a nuestros amigos que están trabajando con diferentes estrategias de lo que es la educación alimentaria. Charlas, talleres, capacitaciones y mucho, mucho trabajo. Contanos un poco de qué se trata y enmarcado en qué proyecto. Estamos trabajando en forma conjunta con todos los miembros de la agencia e incluso con otras agencias vecinas, como fue recién la participación de Leticia del Departamento San Martín. Nosotros estamos dentro de un proyecto que es un proyecto local que promociona el consumo de alimentos locales, como es el caso de la quinoa y la producción y el consumo de las plantas aromáticas. También dentro de un proyecto que es el proyecto I006, que es sobre productos y todo lo que serían los sistemas alimentarios. Dentro de estas dos áreas, nosotros estamos, o dentro de estos dos proyectos, estamos generando materiales de fácil lectura, que se llaman materiales infográficos. Estos materiales infográficos van a facilitar el aprendizaje en las distintas edades y en las distintas situaciones de cada familia. Y este material, una vez que ya esté terminado con el trabajo de cada uno de ustedes, ¿dónde lo vamos a poder consumir? ¿Dónde lo vamos a poder adquirir? ¿Se va a poder descargar? ¿Nos vamos a poder acercar por la agencia? ¿Cuál será este acceso? Sí, se tratan de e-books que son fácilmente descargables, probablemente a partir del mes que viene los vamos a poder subir a las redes sociales y también se van a poder difundir a través de WhatsApp, porque va a ser un material de descarga liviana. Y bueno, a través de todos los medios de comunicación que tiene INTA lo van a poder encontrar. Nos decías que dentro de este proyecto está como uno de los ejes, la promoción de aquellas producciones que tenemos en la provincia. Ejemplo, el cultivo de quinoa. Sabemos que es muy apropiado para nuestra dieta cotidiana y queremos saber por qué. Exactamente. La quinoa tiene unas características nutricionales que la hace un alimento muy nutritivo para todas las edades, en especial por su característica de que es un alimento rico en proteínas, puede consumirse a partir del sexto mes de vida y es apta incluso para personas que son diabéticas, porque al ser un alimento que además de proteínas y pequeñas cantidades de hidratos de carbono, contiene fibra, la absorción de ese hidrato de carbono es más lenta, entonces lo hace apto para este otro tipo de patología. La quinoa es de muy fácil cocción y eso es un poco lo que explicamos en este ABC o en este material para que sea incorporada a la dieta familiar. Así que dentro del librito o el e-book o estas imágenes que van a encontrar, van a poder ver unas recetas muy pero muy fáciles para hacer tanto una versión dulce como la versión salada, si se quiere, que sería con verduras y con frutas. ¿Por estas propiedades es que la quinoa se es conocida como un superalimento? Claro, porque es un alimento que cubre muchísima parte de nuestras necesidades nutricionales, de hecho podrías representar el 50% del plato, por lo cual es interesante pensarlo de ese lado porque aporta proteínas de buena calidad, hidratos de buena calidad, que significa que nos va a permitir reparar nuestro cuerpo, que nos va a permitir tener energía para mantenernos vitales a lo largo del día. Así que es un alimento bastante superador a lo que podrían ser las harinas y lo que comúnmente se prepara en las mesas cotidianas. Respecto a esto hemos recibido algunas consultas, el hecho de poder interactuar con la comunidad sanjuanina nos ha permitido recibir estas preguntas y algunas tienen que ver con las diferencias comerciales que hay en el consumo de la quinoa y está la quinoa que uno puede cocinar, como nos decías recién, y está la quinoa inflada, que la llaman en el comercio. ¿Es propio poder consumirla? ¿Tiene las mismas características o no? Tiene características similares porque se hace de harina de quinoa, en realidad no es como sería un pochoclo, que en el norte sí se consiguen los pop de quinoa o de amaranto, pero acá en San Juan lo que se consigue son unos cerealitos que serían parecidos a un chisito, pero de quinoa, bien chiquitito. Y que se puede utilizar para agregárselo a cualquier tipo de preparación. Tiene una pequeña cantidad de azúcar, entonces combina mejor con una fruta, con algún tipo de semilla o fruto seco para darle un poco más de fuerza, digamos, a eso que es aireadito. Otra de las consultas que nos hacían es en cuanto a la propiedad que tiene de poder aportarnos proteínas para aquellas personas que son veganas, si esto podría reemplazar o no el consumo de proteínas que no tenemos quizás a través de la carne animal, ¿no? Sí, la verdad que es un excelente reemplazo porque la cantidad de aminoácidos que tiene es semejante a las proteínas de origen animal y su digestión es mejor, así que puede ser una buena opción. Nosotros este material que hemos diseñado lo hemos revisado y validado con la Comisión de Nutrición de Salud Pública de la provincia. A lo largo de varios talleres este material no es algo muy simple de lograr y hemos podido revisarlo. ¿Cuánto tiempo llevó a hacer este material? Y nos ha llevado más de seis meses a hacer esta revisión porque si bien nosotros teníamos ya material y recetas, en este caso hemos hecho un trabajo mucho más profundo donde otras colegas han dado sus sugerencias en cómo podíamos mejorar la lectura de esto que estábamos proponiendo, en sugerir también desde este grupo de profesional algunas preparaciones conociendo ellas a toda la población de San Juan, porque la población de nutricionistas que atienden salud pública conoce los hábitos alimentarios y las limitaciones que puede tener esa persona a la hora de recibir esto, que ya pueda ser que se imprima en el centro de salud o que lo impriman en una escuela o que lo descarguen. Ellas nos han dado y nos han hecho devoluciones de qué cosas podemos mejorar y las hemos tenido en cuenta y hemos hecho estas correcciones para que sea un material bien didáctico. Perfecto, o sea que ha sido un trabajo en conjunto, como siempre lo decimos, con los verdaderos protagonistas del territorio. Exactamente, con la comunidad y de la mano de muchas más voces profesionales, que eso también es enriquecedor porque nos amplía la mirada y van a ser también multiplicadores de este mensaje. Laura, muchísimas gracias por contarnos el detalle de todo lo que se viene, de todo lo que vamos a poder compartir y seguramente surgirán muchas más consultas de las que hemos podido responder en la jornada de hoy. Que tengas una excelente jornada. Bueno, muchas gracias. Para vos que estás allí, te invitamos a que te quedes en instantes. Te vamos a contar este detalle que también se suma a todo el trabajo que viene realizando la localidad de Posito con otros departamentos a raíz de la agencia que allí se encuentra, la multiplicación de aromáticas. ¿Por qué es importante tenerla en cuenta en nuestra huerta? No te vayas, esto es Somos Inta San Juan. El croquis del Instituto de Energía Eléctrica, poder encontrar el sitio fue lo primero que me dispuse a hacer y a partir de eso poder encontrar ese encuadre de esa escena para poder captar solamente ese volumen. La técnica en este caso es utilizar la línea como protagonista, reforzar con el juego de contrastes con los llenos y los vacíos. Uno genera una selección de qué es lo que quiere resaltar y a partir de lo que quiere resaltar, después de ese encuadre que hace ese volumen, el dibujo en cierta medida puede seguirse construyendo, pero uno elige no seguirlo construyendo para que el protagonista real sea el volumen que nosotros queremos representar. Sama Noticias Toda la actualidad internacional, nacional y local Notas, informes, invitados que te cuentan lo que pasa en la voz de sus protagonistas Sama Noticias De lunes a viernes a las 12.30 horas por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan Yo soy docente en la Escuela Agrotécnica de Ejército Argentino En ese momento ya era docente, profesora de tecnología y me generó mucho interés poder aprender un poquito más sobre lo que teníamos a nuestro alrededor, que eran los minerales. Yo soy de Valle Fértil, estudié técnico en beneficios minerales Vivimos en un lugar que tiene minerales muy puros entonces está bueno que el adolescente, el alumno que siempre tengo a cargo se interese y le dé un valor a lo que él tiene en su entorno La universidad tiene un rol muy importante, los departamentos alejados y lleven distintas carreras Me gustaría que otras mujeres se animen y puedan hacer este tipo de carrera Seguimos viendo Somos Inta San Juan Por Sama TV El canal de la Universidad Nacional de San Juan El tiempo pasa volando aquí en nuestros estudios Estamos en vivo a través de Sama TV y nuestras compañeras de trabajo allí en la agencia Deposito han estado trabajando con la comunidad de sonda Vamos a recibir a la técnica Karina Martini para que nos cuente un poquito este detalle ¿Cómo estás Karina? Buenas tardes, gracias por la invitación Qué lindo poder charlar una vez más y en esta ocasión saber cuál ha sido este diálogo que han tenido con la comunidad de sonda respecto a la situación alimentaria y en qué contexto han tenido estas charlas Bueno, esto ha sido parte del proyecto que anteriormente habló Laura el proyecto estructural I06 Bien En base a ese que es los sistemas agroalimentarios y la actividad era armar una mesa de diálogo con diferentes referentes de instituciones Bueno, empezamos convocando primero a la municipalidad a través de la secretaria de gobierno de la municipalidad a la escuela agrotécnica que venimos trabajando con ellos tenemos una vinculación de hace años ya sea con el área formal y no formal e invitamos también al centro de salud del departamento Con ellos tres más o menos dijimos qué instituciones deberían estar involucradas Bueno, invitamos a un montón de instituciones Te puedo nombrar las que han participado que, bueno, estamos muy conformes con la participación e invitamos a las demás a participar La escuela, bueno, la agrotécnica de sonda está de más El centro de salud junto con la... En el centro de salud participó la licenciada en nutrición y una psicóloga Bien Cuán importante es el aporte de ellos, ¿no? Porque son quienes cotidianamente trabajan con los vecinos de sonda Exacto, y ellos nos podían dar otro enfoque sobre todo la psicóloga nos podía dar otro enfoque diferente al que nosotros estamos continuamente trabajando También participó la escuela una de las escuelas primarias participó la otra escuela secundaria que hay en el departamento de sonda que tiene una orientación más de turismo El club Juventud Sondina Cáritas Y, bueno, la parte de acción social de la municipalidad con las diferentes áreas Bien Y luego de estos encuentros se planifica que se puedan seguir reuniendo y cuáles han sido algunas de las líneas que surgieron de allí Bueno, esto, la idea fue darles un pantallazo para que todos manejemos el mismo idioma, digamos De lo que es la seguridad alimentaria y los, digamos, las líneas de la seguridad alimentaria Entonces, en base a eso fue armar Tenemos una encuesta en el proyecto I-06 Hay una encuesta, digamos, de monitoreo donde la aplicamos Por esto nació esta mesa de diálogo Y, bueno, las próximas reuniones es trabajar sobre esa encuesta más afinada, digamos al departamento con las diferentes instituciones O sea, todos van a colaborar realizando esas encuestas Bien Una de las temáticas que también nos llevan a trabajar con la seguridad alimentaria tiene que ver la multiplicación de aromáticas y la importancia que tiene de poder propagarlas en nuestra propia huerta sobre todo si la tenemos en casa Contanos sobre esta importancia Bueno, es importante por el tema uno de los fundamentos de la huerta y las aromáticas es que son plantas que atraen insectos benéficos e insectos plagas y evita que se vayan a nuestras plantas de hortalizas en general Eso es una de las cosas más importantes por lo cual el tema de las aromáticas Lo otro que contó Laura que es el tema de la infografía no solo está focalizado a la multiplicación en sí de aromáticas sino a las aromáticas en el uso de la comida en general porque como te dijo ella estamos trabajando o validando la información con un grupo de licenciadas de nutrición de salud pública y bueno, es en base a reducir en algunas enfermedades reducir los niveles de estas mismas enfermedades con el uso de las aromáticas Lo importante es que lo podamos consumir y que a partir de todo este trabajo que se ha realizado la comunidad entera pueda conocer estas propiedades no solo de multiplicarlas sino también de tenerlas en la mesa Yo hago el aporte técnico y Laura es el aporte nutricional Bueno, son un gran equipo entonces En conjunto, como lo mencionábamos con otras personas que son protagonistas de la comunidad y que están cotidianamente allí trabajando con los vecinos con los niños, con los adultos en las escuelas, en las escuelas agrotécnicas también en donde esta importancia resurge sin duda alguna Seguramente vamos a tener otro breve taller aquí en nuestro espacio Y ahora estamos en la época, digamos, de empezar a multiplicar Es más, mañana tenemos uno con un centro de salud del barrio Aramburu que es en conjunto con la municipalidad el centro de salud y un hogar que está en la zona Perfecto, entonces bueno, lo vamos a estar compartiendo allí en las redes y seguramente después vamos a compartir las imágenes de esta multiplicación Más o menos, ¿cuándo se prevé que toda la infografía ya pueda estar en manos de la comunidad sanjuanina? Y mira, el de Kiro ya está listo el de Aromáticas nos faltan todavía unas hojitas así que yo creo un mes ya estaríamos con la información Lo vamos a esperar ansiosamente y lo vamos a presentar acá Exacto Obvio Muchísimas gracias Karina De nada, gracias a ustedes Para vos que estás del otro lado te invitamos a que te sumes y que puedas interactuar con nosotros a través de Inta San Juan tanto en Facebook como en Instagram nos reencontramos la próxima semana aquí a las 14 en vivo en Zama TV con Somos Inta San Juan un espacio para compartir para dialogar para difundir y sobre todo para repasar el trabajo en ciencia y tecnología aplicada al sector agropecuario mi nombre es Juliana Cortés yo estoy aquí en representación del equipo de comunicación de la Estación Experimental Agropecuaria San Juan gracias a mis amigas de ETAM y gracias a toda la producción de Zama que hace posible nuestro espacio y que podamos compartir estos 30 minutos cargados de información será entonces hasta la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!